¿Qué onda cariños? ¿Cómo están? Aquí Jamegan comentando desde... Mantarrius recién Y bueno, se supone que tenemos que ir para allá Este... Vale, verga Eh, sí, espero que se están comentando, eh Espero que se están pasando muy bien, carnares Ok Y hay que... Ok, vaya maestro Así se están pasando súper bien, carnares Pero bueno Vamos a ir muy bien a la asunto Ay, hijo de la verga No dejarlo fuera de tu lado Tienes que atraerlo Tienes que atraerlo Ay, se me va el pedo bien, cabrón, carnares Otra madre de esas, ¿es en serio? Ay, no mames No mames No mames Puto... No... Te vas a matar No... No chinguen ¿Y cómo me voy a meter este cabrón? ¡No mames ¿Y cómo? ¿Y cómo se supone que te voy a meter, güey? ¡No mames! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? ¡Ride! ¡Entre! ¡Ride! ¡Dame! ¿Qué pedo cabrón es? ¿Cómo que? ¿Cómo se supone que voy a rematar esta canijo? Pregúnteme yo A ver Vamos a pensar con la cabeza a friar Y con el pito a dormir A mí no me parece ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Merdas! ¡Mota madre! ¡Otra visita de pinche madre! Tengo que estudiar todo eso ¿Es en serio? ¡Dale puto! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Por favor ya! ¡Mómetro! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Estoy bien, ¿no? ¡Qué pedo, güey! Ok, esto se acabó ¡Ok! ¡Qué pedo! ¡Mamá! ¡Fabrón! ¡Garare! ¡Ay, joder! ¡A ver! ¡Mamá! ¡Qué pedo! ¡Mamá! ¡Este es el mismo que si no me sañé! ¡Es el que yo le puedo hacer! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Y de hecho esto y chingamos! ¡No, no, no, no! ¿Para dónde? Ay, te imagino Sí, voy a volver Ahora lo puto ¿Qué es el cabrón? ¿Ah, que ya? Acabe con eso, mordito Ay, qué pedo O sea, de saber que podías haber hecho Haber hecho eso antes Ay, espérenme, espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Ok, ya saben las pinches alarmas De hecho, ya he estado Ya regularicé, mejor dicho Mis horas de sueño Esto está padre Porque yo no podía dormir Pero, espérenme Yo no podía dormir, me van a dar cuenta Que este Que me O sea, que me Según yo me ha costado Para dormir a las 12 de la noche, un ejemplo, ¿no? Ah, qué Qué chingas Este Y de ahí no me No me jeteaba Hasta La mañana del Otro día Ok Ok Pero bueno Ya que iba a hablar Ya se me olvidó Típico puta madre Se me olvida Todo este pedo Este Ok Ok Ahora lo puto Ay Te pasaste De la mamo O sea, siempre me voy a Afrontar con Goxires Mecánicos Qué pedo Ok Sí Ah, pues No puedo exigirle mucho Ya que Pues no No sé muy Bueno Qué pedo ¿Quién está en mi sotea? ¿Se escucharon el chingadazo? Y hubo Putos Que ya llegaron los refuerzos Los van a matar Les van a dar en su madre Yo les recomiendo Que huyan O sea Chequense De pinche risa De ese güey Ya ven Ahora quítense Que voy yo Ay No se la mame No me dejen Yo le voy a tomar el control Ahora Bueno Quizás ahora Para ahora Si Supongo No Si no Si no Que pinche Bueno Que Bueno Ay Me voy a tomar el control Ya me caigo Yo le voy a tomar el control Pero bueno Ay Que raros Este ¿Saben que estoy preocupado? ¿Por qué? Ya llegué Para pasar Estoy preocupado De la santa Putiza Que mueva Ramongal Esta güey Ok Okay No más No más Me necesito No más No más No más Lo ¿Por qué no escuchamos respuestas sobre eso? ¿Jaws? ¿Tecnología? ¿Un propósito común? Ok Raiden, me olvidé. ¡Para de él! ¡Tienes un maldito! ¿Qué pedo? ¿No? ¡Es neta! ¿Por qué eres una molestia? ¡No mames! ¡Uy! ¡Eso fue muy sangriento! ¡Muy, muy sangriento! ¡No! No actúe para niños, carnares, en serio. No actúe para niños. ¡Ay, qué malo! Este güey está con el helicóptero. Ahí lo agarran de la cholla, ¿no? De la cabeza. ¡Ah, está bien, mamá, este cabrón! ¿Por qué usa tacones? ¡Es todo tuyo, Sam! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso es la cara! ¡Eso es la cara! ¡No! 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 ¡Pues vamos a romperle a la madrista cabrón! ¡No! 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 Lo he pensado, y no es muy malo, pero aún... Esta técnica necesita algo. Esto va a ser un placer. No lo veo. Te dañaste tu arma su propósito. ¡Ah! ¡Ya me amaste! ¡Oh! ¡Ah! 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 Te da la parte de tus enemigos, pero te lo mantienes. No. Eh? Mi fist es una herramienta de justicia. ¡Ah! ¡Qué dinamático! Qué cabrona Bueno, ya saben aquí Las quinchizaciones de Perifura Verga Sabía que algo no iba a andar bien En serio, necesite y muchas operaciones ¡Joder! ¡No estoy bien! ¡Reden! ¿Estás bien? Estás casi cerrado del túnel ¡Justo! ¡Maldita! ¡Tengo que probar muy duro en eso! ¡Oh! ¿Quieres practicar primero? ¡Claro este pinche Robocot! ¡Y me llamaba! ¡Me llamaba! Esto es lo que sucede cuando traes un tool a una lucha de espada ¡Está terminado! ¡Maldita! Yo creo que no ¡Jajaja! ¡Lucky Devil! ¡Ay! ¡Qué amado! ¡No güey! Nada más aquí me mutiraron Es nada más aquí que dejaron Cortar en el pin este cabrón y ya ¡Qué pedo! Esto sí no es acto para niños cabrones La chile que no ¡Ahhh! ¡Bazucas! ¡Ah! ¿Ya ves los huevos? ¡Sí güey! ¡Nos intentemos! Se atraviesa la montaña güey ¡No mames! ¿A quién se le ocurre? ¡Tú ya desmayate! ¡Ay que se desmaya! ¡Que se desmaya! ¡Se desmayó! ¡Eh! ¿Qué decís que se desmayó? ¡No! ¡Santa retiza que le arrimaron cabrona! ¡Je! Perdona cabrones aquí les dejo Esto sí no es acto para niños ¡No mames! Rengo de la combate ¡Sí! ¡Ya sé! ¡No mames! Este... Pero bueno... Desculpen por casi no comentar Pero si fue un capítulo De mucha cinemática Bueno... Nos estamos viendo ¿Va? Bye bye